Como parte del hermanamiento y atención a la campaña de solidaridad que se ha impulsado desde la huracán para apoyar a las familias de la costa caribe nicaragüense quienes se han enfrentado a los daños y afectaciones causadas por los huracanes ETA y IOTA, la UPOLI y la UNAM Managua, la UNIAF y la comunidad de Padres Dominicos de Rivas se hicieron presentes con un importante y significativo donativo para las familias caribeñas. Esta tragedia ha despertado el sentimiento de solidaridad, de compasión, de acompañamiento también. Y en eso se han manifestado claramente nuestros empleados, nuestros funcionarios, nuestros profesores, nuestros estudiantes. Son voluntarios encabezados por el vicerrector de estudiantes como una expresión pues de que no solo es las palabras sino acciones muy concretas. Ellos están en levantamiento de censos y presentar luego a los señores rectores del CNU un informe completo para las acciones que tomará el CNU y nuestro gobierno para reconstruir toda esa zona destruida por los huracanes. El mensaje de la Universidad Nacional para la Universidad de Huracán es que con el apoyo de todos van a salir adelante. Yo sé que es una universidad fuerte, una universidad guerrera y esto solo es una prueba de todo lo que pueden hacer. En este contexto, el Consejo Nacional de Universidades, CNU, creó una comisión para dar acompañamiento a la comunidad universitaria de Huracán y desarrollar un informe detallado de daños para planificar acciones de reconstrucción. Solicitamos acompañamiento al Consejo Nacional de Universidades por medio de su presidenta. Su respuesta fue que es lo que realmente requeríamos. En ese momento hicimos el planchamiento de lo primero, la brigada de psicólogos y psicólogos que como a los dos días ya estaban aquí. Desde la Huracán agradecemos cada una de las muestras de apoyo a las comunidades caribeñas y les recordamos que aún pueden hacer llegar sus respectivos donativos, que serán un gran aporte a las familias caribeñas. Insto a las demás instituciones y a la demás gente que se pongan la mano en el corazón, que apoyen y que seamos solidarios con esta noble causa que todos estamos haciendo con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Para la revista Huracán al Día TV, Abigail Seas. Para Huracán, Abigail Seas.